Procrastinación segunda parte ¿Crees que valorarías más la vida? ¿O al revés? ¿O saber esto? ¿Saber que te vas a morir? ¿Y saber la fecha en que te vas a morir? ¿Y por qué te vas a morir? Pues te haría todavía vivir más En estado de ansiedad y miedo a la muerte ¿Qué pasaría rey? Bueno, porque también podríamos decir Bueno, es que también los románticos No, es que la muerte Surge porque te imaginas Qué feo vivir todo el tiempo Sin saber que te vas a morir Vivir todo el tiempo así Pues no tendría sentido la vida Pues eso no lo sabemos rey Eso no lo podemos saber nadie Porque la vida es así Naces y te mueres wey Así es Simple y sencillo príncipe Entonces Mira Si te da miedo vivir O si te da Llegas a perder este La La Por el simple hecho de saber que te vas a morir Llegas a A perder El ánimo de seguir viviendo O de hacer las cosas Pues ahí está la religión Padre Ahí está la religión La creencia De una vida Después de la vida Y búscate una religión Que te guste rey Hay un chingo de religiones De todos los gustos Todos los colores Todos los sabores Es más Hasta te puedes hacer una A tu gusto Que te la pongas Y todas te prometen Todas te prometen Una vida Después de la vida Entonces así puedes vivir Con la esperanza Y sin el miedo De que a lo mejor Cuando te mueres Pues ya Chingó a su madre Todo Pues al final Vas a Acabar viviendo otra vida Eso es para la gente Que decide creer Camara Te mando un fuerte abrazo ¡Aaah!